Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar una carne molida, bueno, un picadillo de carne molida con papas y con chile verde. Miren, este es chile chilaca, es chile congelado, ya está descongelado previamente. Y este, vamos a poner papas, miren, son cuatro papas. Estas son dos libras de carne molida, aproximadamente un kilo. Vamos a poner estos tomates, miren, están chiquitos, ya les quité lo de atrás. Son seis, siete tomates que tenemos aquí, la mitad de una cebolla y dos dientitos de ajo que tenemos aquí, que vamos a poner a cocer para este moler y luego vamos a agregar este. Este no lo vamos a moler, este lo vamos a agregar así porque pues ya viene así ya partidito. Viene partidito y pues este no lo vamos a moler con el tomate, así lo vamos a agregar. Y estas papas pues las vamos a partir también así grandecitas. Vamos a sazonar con pimienta, sal y pues aquí ya tenemos los ajos. Bueno, pues miren, esta es una receta muy sencilla, pero va a quedar muy rico. Bueno, vamos a comenzar, miren, vamos a agregar la carne, aquí tenemos ya un poquito de aceite, vamos a agregarla, vamos a alisarla, vamos a ponerle la pimienta y la sal. Y luego vamos a esperar a que esté lista, mientras vamos a partir las papas, ahorita quedaste la carne soñadita, y las vamos a agregar aquí. Y ya tenemos otro sartén donde vamos a poner a cocer los tomates, la cebolla y el ajeno. Vamos a poner sal. Es a gusto de ustedes, como siempre les digo, ya saben que la sal es a gusto de ustedes, ¿eh? Vamos a agregar la pimienta. Y vamos a esperar a que se nos cocine esto. Y ahorita vamos a partir las papas. Bueno, vamos a tapar aquí y vamos a esperar a que se nos guise. Y ahora ya vamos a poner los tomates, porque ya el agua también ya va a comenzar a hervir. Vamos a poner allá los tomates. Bueno, vamos a tapar. Y ahora seguimos. Vamos a agregar los tomates. Estos tomates están chiquitos, por eso voy a agregar tantos, pero están muy chiquitos, ¿eh? Y vamos, es que este chile es picocito, pues entonces de todo, no si tenemos que poner bastante tomate, porque este chile es picoso. Si ustedes gustan prepararlo, pues ya ven que venden chile que pica, que picoso, medio picoso, y este es extra picoso. Y este, por eso voy a agregar más o menos tomate. Ya ven que venden chile picoso, medio picoso, y este que yo tengo es extra picoso. Y si sale picocito, pero pues aquí así les gusta, entonces por eso voy a hacer este picadillo verde para prepararlo. Y estos son, no sé si les comenté que son 250 gramos de chile, de chile chilaca ya picadito. Y pues ustedes si gustan prepararlo, pues con unos 6 o 7 chiles, chilacas, o ¿cómo le llaman? Chilaca o California. Este, también les va a quedar bien, ¿eh? Bueno, vamos a partir las papas. Bueno, entonces aquí ya vamos a agregar las papas. Ya está selladita la carne. Vamos a agregar las papas aquí, miren. Aquí ya las partí así, en rodaja, gruesas. Así las partí, ¿eh? Ya están aquí limpiecitas. Vamos a agregar las papas aquí, vamos a agregar las papas aquí, vamos a agregar el chile también, para guisarlo aquí también. Y ahorita ya vamos a moler los tomates, ya los voy a apagar porque ya está. Y luego ya vamos a agregar aquí por último la salsa de tomate y vamos a agregar también un poquito cilantro, ¿eh? Vamos a esperar a que se nos dice un poquito. Bueno, miren, pues aquí ya vamos a agregar el chile que está aquí. Vamos a darle una guisadita también. Y ya tenemos aquí los tomates para molerlos. Vamos a agregar el chile. Darle una guisadita. Y vamos a molerlos. El chile que está, digo, el tomate y la cebolla que están aquí ya. Se nos dice un poquito esto, mientras molemos. Miren, ahí está ya el tomate y todo aquí. Vamos a moler. Voy a agregar aquí un poquito cilantro, miren el que tenemos aquí. Vamos a agregar un poquito y el otro pues ya lo agregamos ahorita. Para que esté acá. En cuanto que ya agreguemos esto le vamos a poner el cilantro. Lo vamos a moler. Bueno, aquí ya vamos a agregar la salsita de tomate. Miren, este va a estar bien guisadito. Y aquí pues ahorita ya nada más vamos a rectificar la sal. Y ya vamos a esperar a que estén las papas blanditas. Y ya va a estar listo este. Listo muy rico, eh. Así que quede caldosito. Y ahorita aquí voy a agregar el cilantro. Y luego ya nada más rectificamos la sal y vamos a dejar hervir a que estén blanditas las papas. Y le vamos a poner el cilantro que quedó aquí. Y luego ya vamos a esperar a que comience a hervir muy bien y luego rectificamos la sal. Bueno, vamos a tapar poquito y luego ahorita les muestro, eh. Vamos a esperar. Bueno, pues aquí está ya nuestro picadillo con papas y con chile verde. Miren, qué rico quedó, eh. Ya las papas ya están blanditas. Y ya lo voy a apagar aquí. Miren, qué rico se ve, eh. Lo vamos a apagar. Bueno, miren, pues aquí está nuestro picadillo con papas y con chile verde. Que quedó muy rico, eh. Yo estoy acompañando con un arroz blanco. Si ustedes gustan prepararlo, pues lo van a acompañar con lo que ustedes gusten. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Gracias por compartir mis videos, por darle a la página y por suscribirse. Cuídense y Dios me los bendiga todavía a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.